Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Estas son las 10 mejores canciones de la historia. Después de casi 20 años de haber lanzado su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la famosa revista Rolling Stone decidió hacer una nueva actualización. Es así que convocó a más de 250 artistas, músicos y productores, además de críticos y periodistas, para que les ayudaran a escoger la lista. Cada uno de ellos escogió 50 canciones, las cuales consideraban eran las mejores. De esta manera en total eligieron 4.000 canciones y de ahí surgió la lista de las mejores 500. De las 500, solo hay 3 temas de música en español y uno en portugués. El resto son canciones en inglés y la mayoría de ellas estrenadas en Estados Unidos. Obviamente para muchos esto es una polémica, porque entonces no serían las mejores canciones de la historia, sino más bien las mejores canciones según los estadounidenses. Aún así vale la pena conocer la lista de las mejores 10 y que te explote la cabeza. Pero antes de mostrártelas, te voy a decir cuáles son las 3 en español que lograron entrar en el ranking de las mejores 500. En el número 479 está Oye Cómo Va, del músico Santana. En el 439, La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. En el 405, Amor Prohibido de Celia. Y en el número 50, la mejor canción en español, según la lista, es Gasolina de Daddy Yankee. La revista explica esto con la siguiente frase. Daddy Yankee suelta sus versos vertiginosos con tanto poder que la canción parece que podría arder en cualquier momento, incluso décadas después. Ahora sí, te presento las mejores 10 canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Es decir, según la industria musical estadounidense. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 In a little tent. Oh, and just like the river I've been. It's been too hard living. But I'm afraid. A long time coming. But I know. A change. ¡Gracias! 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 Ahora que ya escuchaste esta lista, dime, ¿qué piensas? ¿Te gustó o no te gustó? Ahora yo te pregunto, dime una canción, la cual tú creas que sea muy buena Y que incluso podría ser de las mejores de la historia Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, ¡quiero leerle! Ahora sí, para que siempre estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte Bye